Así que eres amiga de la latusa de Annie. Con que ya eres Monroe, ¿eh? ¿Cómo sabes? Voy a mi clase de teatro, tiene unos ojos de pony. ¿Qué? ¿Unos ojos de pony? ¿Los has visto de cerca? ¡Son de pony! Alerta, ojos de pony a la vista. ¿Qué? ¿Y ese chico? Sabes, no quiero sonar como pedófilo o algo así, pero me gustaría salir contigo. Eres muy bonita. Deberíamos correr. ¡Viene un profesor! ¡No!